Pan esponja para 18 a 20 personas, súper fácil de realizar. Vamos a estar usando dos moldes de 12 por 2 pulgadas de alto cada molde. Así es que vamos a comenzar con esta receta, chicos. Vamos a poner en la batidora 6 huevos grandes o 7 huevos medianos. Vamos a llevarlos a batir con una taza de azúcar. Si ustedes me preguntan si le pueden poner menos azúcar, si pueden, no pasa nada. Y vamos a batir aproximadamente 8 minutos o hasta que este doble su volumen. Consistencia, ya saben, tiene que estar en una consistencia como si fueran a capear chilitos porque esa es la clave para que nuestro pastel esponje. Mientras se está batiendo vamos a poner en una taza de harina una cucharadita de polvo para hornear. Aquí ya está listo y levantado el huevito, así es que le estoy agregando una cucharada de aceite vegetal. Y también le vamos a agregar una cucharada de vainilla. Una vez que ya está listo lo vamos a bajar a la velocidad número 2. Y en esta velocidad le vamos a agregar de a poquito a poquito los ingredientes secos que vienen siendo el harina y el polvo para hornear. Recuerden que tiene que ser a velocidad 2 para que no pierda el aire y este pan nos quede súper esponjoso. Vamos a tener paciencia y le vamos a agregar hasta terminar. Y una vez que ya le pusimos todo, yo solamente le subo el volumen aquí a la batidora 1, 2, 3. Es todo y lo saco. La mezcla tiene que quedar exactamente así. A punto de hilo o en forma de hilo, no sé cómo se le diga. Y una vez que ya está listo vamos a ponerle a los moldes nuestro desmoldante que ya tengo aquí muchos videos de cómo hacer este desmoldante casero. Con este no vamos a ocupar papel encerado, simplemente el desmoldante y listo. Nos aseguramos que nuestra mezcla no tenga bolas de masa abajo con una espátula. Y lo vamos a dividir en los dos moldes de 8 por 2 pulgadas. Vamos a hornear 350 grados Fahrenheit, Fahrenheit por exactamente 30 minutos. Después de 30 minutos los sacamos inmediatamente del horno, los volteamos. Y los voy a sacar de aquí, todavía está calientito. Y los vamos a meter en bolsas plásticas, pero ustedes pueden omitir este paso, ¿ok? Simplemente lo pueden poner en plástico o así como ustedes se acomoden. Voy a ponerlos yo en mis bolsas. Ya tengo mis tres leches, las cuales son para estos panes. Una evaporada media condensada, una taza de crema para batir y una taza de leche regular. Si no tienen crema para batir, pueden usar una media crema. La vamos a dividir la mezcla en los dos panes. Vamos a llevar a refrigerar y mañana vamos a decorar este pastel a ver qué tal nos queda. Espero que les haya servido y pues nada, ya saben, yo con mucho gusto compartiéndoles. Y nos vemos en otro video. Bye.